Bueno, buenas noches. Hola, gracias por estar aquí. Mi nombre es Mercedes, soy paciente de Oncológica. Hoy, afortunadamente hoy, celebramos el día 19 de octubre, el día del cáncer de mama mundial. Y bueno, mi experiencia ha sido, pues, la verdad que totalmente positiva. Aunque un día nos entra por la puerta la enfermedad, tenemos que hacerle frente. Y afortunadamente contamos con la gran suerte de que exista esta asociación, AMATE, aquí en Tenerife. Es un apoyo importante, no solo el de la familia, el de los amigos, sino también el de ellas. Todas las actividades que hacen son para beneficio de nosotras, para estar mejor, para sobrellevar mejor la enfermedad. Y bueno, toda iniciativa es positiva, para que, bueno, sobrellevemos en la medida del posible lo mejor. Y desde luego, dar muchísimas gracias a tanto a los ayuntamientos que se involucran en esta actividad y como otras actividades que hemos hecho para que, bueno, también dar visibilidad a que es una enfermedad bastante dura y que, bueno, que existe, que no hay que esconderla, desde luego, y que, bueno, que disfrutemos todos, todos, ¿no?, de, bueno, de lo que nos da la vida. Y estos ratitos también, pues, este día tan importante hay que valorarlo. Muy bien. ¿De acuerdo? Bueno, mi nombre es Paula, soy trabajadora social de la Asociación de Cáncer de Mama de Tenerife, AMATE, como la conocemos nosotros. Bueno, hoy estamos aquí en el municipio de La Victoria. Agradecer de primera mano la iniciativa que han tenido con la intención de concienciar y de dar visibilidad al cáncer de mama. Hoy, justamente, 19 de octubre, es el día contra el cáncer de mama. Y, evidentemente, nuestro objetivo como asociación que trabaja con pacientes oncológicas, pues, aparte de apoyarlas durante el proceso, guiarlas y apoyarlas tanto a ellas como a sus familiares, pues, también, en este día lo que queremos dar es visibilidad, concienciar de lo importante que es, a día de hoy, la autoexploración, los diagnósticos y demás. Sabemos que el cáncer de mama es un cáncer que tiene un alto porcentaje y que sigue subiendo, vamos, por desgracia, por decirlo de alguna forma, pero también sabemos que el porcentaje de supervivencia también sigue aumentando y creo que nuestra labor ayuda a que ese porcentaje se haya incrementado. Con lo cual, nada, decir que Amate es una asociación que está en Tenerife y que también, bueno, intenta acudir a otras islas. A día de hoy tenemos sede en La Palma, también queremos llegar a la isla de La Gomera y la isla del Hierro, pero, bueno, los servicios que tiene Amate son, pues, tenemos el servicio de trabajo social, el servicio de fisioterapia, servicio de psicología, servicio de estética y, bueno, también tenemos a un compañero que lleva el servicio de deporte. Todos estos son destinados por y para las pacientes con el objetivo de ayudar en su enfermedad, en lo que es el cáncer de mama. Bueno, nosotros hemos querido ir este año un pasito más allá con el lanzamiento o con la iniciativa de sacar, junto con el Ayuntamiento de la Victoria Centejo, el Atlético Victoria B, en categoría regional, de segunda categoría, pues, con el patrocinio del Ayuntamiento, hemos decidido llegar a un acuerdo de colaboración con Amate y hemos, repito, junto con el Ayuntamiento, el color que le hemos puesto al patrocinio ha sido el color rosa, que es el color significativo del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Entonces, aprovechando hoy 19 de octubre, que es ese día, pues, nada, hemos decidido presentar la camisa con los colores corporativos y hemos firmado un acuerdo de colaboración con Amate, donde varias recaudaciones de los partidos del Atlético Victoria B irán destinadas a Amate. Solo me queda invitarles a la gente, al público en general, a la gente de la Victoria, a la gente de la zona norte, pues, que venga a ver los partidos del Atlético Victoria B, no solamente para animar al equipo de la comarca, sino que van a llevar, digamos, vamos a hacer posible recaudar o poner nuestro granito de arena para que Amate consiga algo más de fondos y poner, ayudar en la medida de lo posible. Pues, muy buenas noches a todos y a todas. En primer lugar, pues, agradecer la presencia de los representantes de Amate, agradecer también, pues, al Club de Fútbol Atlético Victoria, al Club de nuestro municipio, porque la Victoria siempre se ha caracterizado por ser un municipio solidario y hoy, día de la lucha contra el cáncer de mamá, no es menos. Yo tengo que felicitar a la Junta Directiva del Atlético Victoria, a su presidente José Bello, por la magnífica iniciativa que ha adoptado para hacer visible una enfermedad que está latente en la sociedad y también, por supuesto, en la sociedad victoriana, como es el cáncer de mamá. Desde el primer momento, cuando se plantea el inicio de esta temporada deportiva, también hay que reconocer, pues, con un Atlético Victoria en tercera división, después de muchísimo tiempo, se plantea, de manera conjunta entre el Club y el Ayuntamiento de la Victoria, pues, sacar un Atlético de Victoria B, dando representatividad a todos aquellos jóvenes del municipio que terminaban, por su edad, de poder practicar fútbol y se veían muchas veces sin esa posibilidad. El presidente lo entendió y su Junta Directiva lo entendieron desde un primer momento y hemos conseguido de la mano, pues, tener un Atlético de Victoria B, que va a representar al municipio por toda la isla de Tenerife y lo va a hacer, pues, con un color rosa, con una enorme relevancia, como es, lo que decíamos, visibilizar esa lucha contra el cáncer de mamá. Un color rosa que irá por todos los estadios de Tenerife y que servirá para apoyar una magnífica causa, como la que están llevando a cabo Paula o Mercedes, en Amate, con la asociación, la asociación que tiene representación en toda la isla de Tenerife y también, como decía Paula, en La Palma, que engloba a muchísimos socios y que ayudan en los momentos complicados a numerosas familias de Tenerife. Yo simplemente, pues, reiterar el agradecimiento, decir que el Atlético de Victoria es solidario, es representación clara de este pueblo, agradecerles la iniciativa, felicitarlos, desearles, sobre todo, muchísimo suerte en esta campaña, que respeten las lesiones, que, como decía el presidente, nos permitan llenar, que se acabe el COVID, que nos permita llenar el estadio, el campo municipal de la victoria, porque al final cada entrada tendrá también un carácter social y simbólico en la lucha contra el cáncer de mano.